Paralímpicos de Londres 2012 Elkin Cerna, plata en atletismo Moisés Fuentes, plata en natación Posiciones destacadas fueron En atletismo Elkin Cerna, Edwin Rodríguez, Mauricio Valencia, William Sosa, Marit Sarangu En natación Moisés Fuentes, Nelson Crispín Corso, Daniel Londoño y Daniel Giraldo En ciclismo Diego Germán Dueñas, Álvaro Galvis y Néstor Ayala Felicitaciones a los competidores y a todos los demás se les desea emulación y esperanzas Que bello ejemplo nos dan Superación Firmeza Ideales Conquista Recomiendo un video de Minus Válidos Deportistas El Podium Me permito remitirlos a este link